Sí, sí, sabemos que venimos de una cancha dura, sabemos que salen partidos así, trabados, hoy le tocó la suerte, hicieron bien las cosas a San Martín para llevarse la victoria, pero es como decir vos, el campeonato todavía no terminó, estamos ahí a tres puntos, sabemos que San Martín tiene partidos duros, nosotros vamos a tratar de ganar estos tres partidos que nos quedan y esperar a ver qué es lo que pasa con los de arriba. ¿En qué fue el superior o en quién se equivocó el toro? No, nosotros por ahí pagamos la llegada por afuera, sabemos que Molina llega siempre bien por afuera, lo que es Salina también por acá afuera, y bueno, creo que pagamos caro eso, donde dos errores y son jugadores por ahí que no te perdonan y vinieron los goles. El primero más de todo una pifia ahí que hubo y bueno, le quedó ahí para definir, pero el segundo nosotros sabemos que San Martín es fuerte por afuera. Bueno, ¿cómo está el plantel para lo que queda? Ah, tranquilo, ahora sí están dolidos como todo, entra el vestuario y los jugadores están golpeados como todo, se reprochan cosas no por pelear, sino cosas normales del partido, pero ahora no hay que lamentarse, como ya te digo, nos quedan tres finales a nosotros, ganar las tres y esperar que San Martín pierda algún punto, que San Pancho pierda el punto, y nosotros tratar de estar ahí en la expectativa de hacer lo nuestro. Bueno, muchísimas gracias como siempre por brindarte y un placer tener siempre, por ahora, para enfrentarte, ¿no? Sí, sí, así es fútbol, te toca ganar, empatar, perder, bueno, hoy nos tocó perder, si fuera lindo que ganáramos siempre, bueno, esto es así y como ya te digo, nosotros vamos a luchar hasta el último.